Ya chicos, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Cinco deditos tienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar. Unos anteojitos para mirar y con mi manito te voy a saludar. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Ya, ahora sí, voy a compartir pantalla para empezar nuestra clase de lenguaje y comunicación. Ay, ¿dónde se me metió el power? Que es parecido al power de la clase pasada porque tenemos que continuar viendo lo que estábamos haciendo. Ah, sí, eso es lo más feo que sí. Vamos a agrandar el power. Ahí está. Entonces, clases de lenguaje y comunicación. Hoy día estamos en un nuevo mes. Entramos al mes de mayo, el día sábado, ¿cierto? Con el día del trabajo. Y ahora estamos a martes 4 de mayo. Las normas de la clase, ¿cierto? Que son las que están ahí. Mantener un lugar limpio, ordenado, ¿cierto? Estar en una parte que sea cómoda para nosotros. Mantener los micrófonos en silencio. Levantar la mano para participar, ¿ya? Ay, me quedo pegado. Ahí sí. Vamos a leer una fábula. Ustedes saben que las fábulas son textos cortitos, ¿cierto? Que nos permiten, son textos muy cortitos, ¿cierto? Que nos permiten, que nos dejan una enseñanza. ¿Ya? Y eso vamos a leer ahora. Una fábula. Y la fábula es esta. El ratón y el loro. Veamos qué dice la fábula. ¿Por qué se llamará el ratón y el loro? Ahí hay un ratón con un loro, ¿cierto? Y dice así. El loro cantaba exageradamente, sin saber que su vecino de enfrente, un modesto ratón, estaba enfermo. Cansado de su llanto, el ratón fue a reclamar al ave diciéndole. ¿Por qué no cantas moderadamente, amigo loro? Y este contestó groseramente, ¿quién eres tú para venir a prohibirme mi derecho de estar alegre? Y el ratón también reaccionó y dijo, ¿qué acaso no ves que estoy enfermo? Ten un poco de paciencia. Tus escándalos perturban más mi delicada salud. En cuanto a tu derecho, este termina en donde inicia el del otro. El loro, pese al clamor, hizo caso omiso, o sea, no le hizo caso al ratón, y le dijo, ándate de aquí, fuera, de acá, insolente. Cada cierto día, el ave, o sea, el loro, amaneció mal de su garganta. Y no podía cantar. Es allí cuando reflexiona de los malos actos que cometió contra el ratón. Es más, fue a pedirle perdón al ratón. Entonces, el ratón, luego de oírlo, comprenderlo y disculparlo, le dio este consejo. Espero que te recuperes pronto de tu garganta y que esto sirva como una lección de no causar molestias a los demás que están pasando momentos críticos. Moraleja. La moraleja es la enseñanza que nos deja la fábula. Nunca interrumpas el bienestar de tus semejantes, porque puede recaer en ti mismo. Es como no hagas lo que a ti no te gusta que te hagan. Este es el final de nuestra fábula. Preguntas. A ver, ¿quién sabe? ¿Qué le pasaba al ratón? ¿Alguien sabe lo que le pasaba al ratón? ¿Quién sabe? El Julián dice que sabe. Ya, Julián, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba? Estaba enfermo. Estaba enfermo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué le pidió el ratón al loro? Javi, ¿qué le pidió el ratón al loro? Que estuviera en silencio. Que estuviera en silencio. Bien, muy bien. ¿Y qué le dijo el loro al ratón? ¿Qué le habrá dicho Constanza? ¿Qué le dijo el loro al ratón? Ahí vio al Javier Fariada. Ahí le pregunto. ¿El loro al ratón? Sí, el lorito que le respondió al ratón. ¿Le hizo caso, no? No. No, ¿cierto? ¿De qué le hizo al ratón? ¿Qué le dijo? Así como. Ándate. Ándate. Lo echó, ¿cierto? Sí. Ah, muy bien. Lo echó para afuera. Siempre le dijo, vete de aquí. Después dice, ¿qué le pasó después al loro Javier Farías? ¿Qué le pasó después al loro? Se rajó la garganta. Sí, ¿cierto? Se enfermó así de la garganta. Muy bien. ¿Y qué aprendió el loro? Que nunca tenía que cantar cuando le decían que no canta. Claro, ¿cierto? Que había que ser buena persona, ¿cierto? O sea, buen loro. En este caso, buen vecino. Buen vecino. Muy bien. Entonces, hoy, ahí salieron de colores. Ya no le daba apreté. Muy bien. Aprendimos, entonces, una lección hoy día. Aprendimos que no tenemos que hacer lo que a nosotros no nos gusta que hagan. ¿Ya? Y la clase pasada vimos una letra que era como difícil, ¿cierto? Porque era la R, que era como suavecita, ¿se acuerdan? La R del loro. Y acá tenemos la palabra como se lee y como se escribe, ¿cierto? Y nosotros, y tenemos nuestra R, que suena suavecito. Entonces, vamos a hacer el análisis y síntesis de la palabra loro. Entonces, tenemos acá arriba la palabra loro, como se escribe loro. Si la separamos en sílabas, lo, ro, ¿cierto? Si la separamos en sonidos, tenemos la L, la O, la R y la O, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el análisis y síntesis de nuestra palabra loro. Y nuestra, bien, la palabra loro tiene tres sonidos. Tenía la L, la O y la R, ¿cierto? Entonces, nuestra letra de el día de hoy, nuestra letra principal, ¿cierto? Lo que tenemos que aprender a reconocerla y a identificarla en diferentes palabras, es la L. Perdón, me oí. Ya, entonces, eso vamos a hacer hoy día. Vamos a leer palabras que contengan esta letra y que contengan las otras letras que ya conocemos. Entonces, aquí vamos con los choques de letras. Entonces, vamos a ir chocando letras. Si yo junto la R con la letra U, la R, que es el sonido nuevo, ¿cierto? Con la letra U, hacemos el choque, ¡pa! Así, ¡piu! Suena ru, como por ejemplo, ciruela. ¿Qué otra palabra con RU, que tenga la RU, la suavecita, conocen ustedes? ¿Alguien conoce otra palabra que contenga la sílaba RU? Como por ejemplo, si duela. ¿Qué otra cosa puede ser? Piensen, piensen. El que se la sabe, me avisa. Yo voy a ir a ver, Javier, ¿tú sabes una que contenga la RU? ¿Alguien sabe? ¿No? Que contenga la RU. Piensen ustedes, piensen. En Lucas, ya Lucas, dime. Oruga. Oruga, ¡muy bien! Sí, verdad, yo pensaba, Lucas, y pensaba y no se me ocurría ninguna. Ya, espérense, ahora vamos con la otra. Ya, si yo tenemos la RU, la juntamos con la E y hacemos este choque, este nuevo sonido con la E, así. Ay, choca, choca, choca. ¿No quieres chocar? Ay, sí, ahí chocó. Vete. Como por ejemplo, marea. María. Javier, Farías, ¿tú sabes otra vez? Orégano. Orégano, mira, no se me había ocurrido tampoco eso jamás. Orégano, ¿verdad? Tiene el sonido suave. Entonces tenemos la RU y la RÉ. A ver, veamos otra. Otro choque de letras. Veamos, veamos. Si yo tengo la RU, que es suavecita, y la junto con la O y chocada. A ver, que choquen. Chocar. Como por ejemplo, dinero. Ah, miren todo ese dinero. ¿Qué harían con todo ese dinero? Ah. Dinero. ¿Qué otra cosa comienza? Tiene, o sea, no comienza, sino que tiene entre medio la RU. La RU. Incluso vimos una palabra en la clase pasada. A ver, el Agustín Guiñez. Agustín Guiñez, dime. Pero. Oro. Oro. Muy bien, oro. Ya. Ahora vamos a hacer el choque de letras con la RU y la I. A ver, a ver, que choquen. Chocaron. Y suena. Y suena. ERI. Como por ejemplo. Arcoiris. ¿Y qué otra cosa tiene el ARI? Julián. Julián, ¿tú sabes una? Ya, y el Demian también. Ya, Demian, te digo el tiro aquí. Orilla. Orilla. Ay, otra palabra que yo no había pensado. Ay, espérenme que se me perdió el Demian. Ya, Demian, ahí sí. Ya. ¿Qué otra cosa con DI? ¿Te acuerdas? Ya, espérenme, voy a operar el Demian que se están poniendo los audífonos. Entonces, con ERI. ¿Qué palabra se te ocurrió? ¿No se te escucha? ¿No se le escucha, cierto? ¿Ustedes lo escuchan? Yo no lo escucho. O con ERI. Vamos a esperar al Demian que se me perdió. Ya, Demian. ¿No se te escucha, mi amor? Dile a la mamá que te arregle el audífono. Piensa en otra palabra mientras. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ya, a ver, a ver. Lucas. Nariz. Nariz, ¿verdad? Nariz. Ay, ¿verdad? Ah, ya, el Agustín Venegas se le ocurrió otra. Lorito. ¿Lorito? Sí, Lorito. ¿Lorito, verdad? Ah, muy bien. Ah, y ahora miren, vamos a juntarla con la última. Si yo junto la R con la A, que es el sonido antiguo, sonido nuevo con sonido antiguo, hacemos el choque. Era, como por ejemplo, ira, cuando uno está muy enojado, ira, así, ira, ¿cierto? Rodrigo, ¿tú sabes una? Rodrigo. Rodrigo, ¿tú sabes una? ¿Cómo? 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 Rodrigo, que es una película de rango, pero acuérdate que esa, la R suena fuerte. Acuérdate, ya, acuérdate que esta tiene que estar entremedio, entremedio, para que suene suavecito. Ah, pero comienza con R, así que está bien, pero tiene que ser sonido suave, acuérdate. Julián. Araña, como las de rincón que tenemos en las casas, uy, Connie, ¿tú te sabes otra? Caracol. Caracol, muy bien, Agustín Guiñez. No te escucho, todavía no activaré el audio. Durano. ¿Cuánto? Durano. Durazo, qué rico. Javier Farías. Maratón. Maratón. ¿Qué se le ocurrieron palabras? Yo les digo algo, yo pensaba y pensaba el fin de semana de palabras y no se me ocurría ninguna. Ya, a ver, Isidora. Para. Ya, oí ustedes que saben palabras. Muy bien, miren acá. Acá hay muchos dibujos que tienen la R, pero nosotros tenemos que marcar solo los que tienen la R suave. Entonces, yo les voy a ir haciendo, nombrando el dibujo y ustedes me hacen, si tiene la R suave, me hacen con el dedito para arriba. Si es, si no, me hacen con el dedito para abajo. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Rana. ¿Sirve o no? Muy bien, ahí veo los dedos para abajo. Muy bien, ¿cierto? Porque suena fuerte, ¿cierto? Y si yo digo, tiburón. Ay, muy bien, tiburón, sí, sí sirve. Ay, ahí está. Muy bien, tiburón. Porque tiene el sonido suave. Y si yo digo, ratón, ¿sirve? ¿Suena suave o suena fuerte? Ay, ahí está. No, ¿cierto? Suena fuerte. Y si yo digo, araña, como dijo un compañero, araña. Ah, muy bien, suena suave. Y este, ardilla. ¿Suena suave o suena fuerte? Ardilla. Ay, muy bien, fuerte. Y si yo digo, reno. Reno. Ay, ahí veo a todos así. Muy bien. Loro. Loro. Ah, muy bien. Y si yo digo, hormiga. No, ¿cierto? Y si yo digo, castor. Muy bien. Y burro. No, ¿cierto? Mariposa. Mariposa. Ay, ahí sí. Sí, muy bien. Y si yo digo, perro. Perro. No podemos decir nada. Perro. Porque perro suena fuerte, ¿cierto? Así que no puede, no sirve. Ay, habían solo, miren, cuatro palabras que sonaban suave. Tiburón. Araña. Loro. Y mariposa. Ahora vamos a leer palabras. El que quiere participar, me levanta la mano. ¿De acuerdo? ¿Qué dirá ahí? ¿Qué dirá ahí? Pistas, pistas. Te echan la comida. Javier Farías, a ver. ¿Qué dice ahí? Laurel. Laurel. Muy bien. ¿Y cuántas sílabas tiene Laurel? Laurel. Dos. Muy bien. Dos sílabas. Laurel. Ese le echan a los fideos. A los tallerinos. Tallerinos. Para que quieran un sabor rico. ¿Qué será eso? ¿Qué dirá ahí? Esa la sabe leer. Ustedes me tienen que decir nomás. ¿Quién sabe leer esa? Levanten la mano. Los que quieran leer esa. Yo doy pistas. Ah, el Christopher ya. Christopher. Ya, dime. ¿Qué dices ahí? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué dices ahí, Christopher? Comienza. Pierrot. O. Ok. Ore. Ja. Ah, ¿ya qué dices entonces? Oreja. Ya, ¿y cuántas sílabas tiene Oreja? Oreja. Tres. O dos. Tres. Tres o dos. Tres. Tenías razón. Tres. Muy bien. Tiene tres sílabas Oreja. Les voy a ir bajando la mano para que después me levanten la mano cuando sepa. ¿Ya? Ya. Entonces, seguimos. ¿Quién me puede ayudar a leer la número uno? Es una oración completa. ¿Quién podrá leer? ¿Quién se atreve? ¿Francísca, te atreves? ¿La número uno? Ya. Ya, Francisca. ¿Todos intentan leer? El jurel está en la arena. No. Casi, casi, casi. Mira. El. El. El jurel está en la arena. El. No. La E con la N. En. En. La L con la A. La. A. Arena. Arena. Ya. Entonces, dice el jurel en la arena. ¿Qué es lo que dice? El jurel en la arena. Muy bien. Yo te pregunto, no las sílabas, sino ¿cuántas palabras hay ahí? ¿Cuántas palabras hay? No, ¿cuántas palabras hay? ¿Cuántas palabras hay? Cuatro. Muy bien. Cuatro palabras. Y eso que está ahí es un jurel. Es un jurel. Muy bien. El. Ahí vamos a ir leyéndolo juntos ahora para que hagamos el refuerzo. ¿De acuerdo? El jurel en la arena. El jurel en la arena. ¿Ven? Ahora, ¿quién se atreve a leer la segunda? ¿Cristín, te atreves a leer la segunda? La número dos. Ya. Lee la número dos. La mamá mira el mono. La mamá mira el mono. Sí. Yo creo que le está sacando los piojos al mono. ¿Cierto? Yo creo eso. Lo está limpiando. Oye, ¿cuántas palabras hay ahí? No, sílabas. Palabras. De acuerdo. ¿Cuántas palabras le hice? Cinco. Cinco palabras le hice. Muy bien. Entonces, vamos a seguir la lectura que hizo la Cristín. Que es así. Espérenme. Dejemos que me perdió. La mamá mira el mono. ¿Se dan cuenta que ahora pueden leer muchas palabras? Ahora, la última. Mira, ya hay una pista y hay una flor con una mano así. ¿Qué dice la tres? Dice el nombre de esa flor y salen las palabras. ¿Ves? Martina, ¿tú sabes? Ya Martina, dime. Dice el nombre de esa flor. Acuérdate que suena suavecita. Es el lirio. ¿Cómo dice? ¿Fuera? El lirio. El lirio. Ya. La E con la N. En. Ya en. Mi. En mi mano. Muy bien Martina. El lirio en mi mano. El lirio en mi mano. Muy bien. ¿Y cuántas palabras hay ahí? Cuéntala. Aquí en la pantalla. Cuéntala. Cinco. Cinco palabras leíste. Muy bien. El lirio en mi mano. Entonces, todas estas oraciones ya las pueden leer solito. Ahí saben. El lirio en mi mano. El lirio en mi mano. Así se llama esta flor. Lirio. Muy bien. Muy bien, dice ahí. Ahora vamos a ver cómo se escribe esta letra. Letra. Comenzamos así. Pestaña. Corta, guatita, manito. Entonces, ay, me fue volando el oro. De nuevo. Pestaña, guatita, manito. Así se escribe la r o la r después. Así que es muy fácil de escribir. Es como un cerro cuadrado. ¿Tienen esos dibujos o los dibujaron? ¿O no? ¿Se acordaron? ¿Se acordaron de eso? ¿Sí? ¿No? Ya, pero los que no se acordaron lo van a tener que dibujar. ¿De acuerdo? Y escribir. Porque se podía dibujar o recortar. ¿De acuerdo? Ya, los que lo tienen, lo recortan. Vamos a recortar cada dibujo y vamos a escribir el nombre del dibujo. ¿Ya? Y los que no lo tienen, lo van a dibujar. ¿Cómo les quede? ¿De acuerdo? No importa cómo les quede, pero lo importante es que sea parecido. Nada más. ¿Ya? Yo voy a esperarlos mientras y vamos a comenzar la actividad. Voy a bajar las manos para que podamos participar de nuevo. Ay, estoy activando audio sin querer. Ya. Voy a ir mirando si están todos con su trabajo. Aquí ya. Entonces, yo voy a ir preguntando y me van a ir diciendo. Vayan cortando los dibujos mientras. Eso. Los que tienen los dibujos lo van cortando. Y los que no lo tienen van a hacer lo siguiente. Van a dibujar todos los dibujos hacia abajo. Los que no lo tienen hacen los dibujos que están en la imagen, así parecido, no igual, hacia abajo. Y los demás los recortan y los pegan en el cuaderno hacia abajo. Cristina, dime. ¿En el cuaderno rojo también podría ser? Sí, en el cuaderno rojo, mi amor. Los dibujos hacia abajo. Hacia abajo. ¿En el cuaderno rojo corto? ¿En qué cuaderno? En el de lenguaje. ¿El grande? Sí, el grande. Muy bien. Ya. Y después que los peguen hacia abajo, vamos a escribir al lado el nombre. Pero yo los voy a ayudar. ¿Cómo? Que ustedes me van a ayudar a mí. Entonces, los vamos a hacer juntos. ¿De acuerdo? Renato, dime. ¿Tienes alguna duda? ¿Qué me levantaste la mano? Entonces, no sé si tienes duda. Vamos abajo para virar estos juntos. ¿Cómo? Los recortas y los pegas en el cuaderno hacia abajo. Yo ya los corté. Ya, ahora los pegas en el cuaderno hacia abajo porque al lado le vamos a escribir el nombre. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, voy a empezar. Ya. Voy a preguntarle a ti. ¿Quién me puede decir, mientras que ustedes se están recortando, dónde dice mora? ¿En qué estrellita dice mora? Ustedes me dicen y yo les voy y me dan diciendo. ¿En qué estrellita sale la palabra mora? Mora. Búsquenla, búsquenla. ¿En qué estrellita aquí en la pantalla sale la palabra mora? Les va a servir después para que puedan escribir. Así que me tienen que ayudar. ¿Camilo? ¿En qué estrellita? En la estrellita azul dice mora. Celeste. En la celeste. Ya, la celeste. Veamos, espérame. Ahí. Ahí se fue. Muy bien. Ahí dice mora. Entonces, en el cuaderno pegamos el dibujo de la mora y escribimos al lado mora. Tienes que escribir mora en la mano. Mora. Ahora, esto que está aquí con hartos ladrillos se llama muro. ¿Dónde dice muro? ¿En qué estrellita dice muro? Hay que buscar la palabra muro. ¿Está un contrario o no? Hay algunos que están leyendo, buscando la palabra muro. ¿Dónde dirá muro? Josefina, ¿dónde dice muro? En la estrella morada. Muy bien. En la estrella morada. Ahí se fue el muro a la estrella morada. Muy bien. Luego, hay que escribir la palabra minero. ¿Dónde dirá minero? ¿En qué estrellita dirá minero? Ahí está, sin guiñas, sin castellita, dice minero. ¿En este? Minero. ¿En cuál? Amarilla. Amarilla, ahí sí. Muy bien. En la estrellita amarilla dice minero. Entonces, van escribiendo las palabras al lado, acuerden. Ahí están las pistas, que hay tres pistas. Minero. Ahora, hay que buscar donde dice marinero. Marinero. Es una palabra larga, ¿cierto? Marinero. ¿Dónde dirá marinero? Marinero. Marinero. Renato, ¿tú sabes dónde dice marinero? ¿En qué estrellita? ¿Sí? A ver, dime. ¿En qué estrellita dice marinero? Acelete. ¿En la primera? ¿En la primera? Sí. Ya. Azulito. Ya, entonces, como más azul, pero ya, te entendí. Marinero. Muy bien, ahí está marinero. Y quedan dos. Dos. ¿Dónde dice aro? Aro. ¿En qué color de estrellita dice aro? Agustín Venega. Aro. En la verde. Muy bien. Que es un aro de básquetbol, ¿cierto? Aro. Y por último, sale la siguiente palabra, que es Irene, que es el nombre de la niña. Irene. Entonces, ahí tenemos todas las palabras. Marinero, aro, Irene, minero, mora y moro. Entonces, al lado, vamos a escribir el nombre de todas esas palabras. Gracias. 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 Los que terminan más es con el dedito de ella para arriba, hay que terminar. Gracias. 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 Ay, qué tan concentrado. Chao. 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 Ahí la escribió la Cristín, ya. ¿No? ¿Todavía te falta? Sí, ya. Ahí te estoy viendo. Que te veía la mitad de tu cabecita. Ahí está. Muy bien, Francisca. ¿Lo hiciste todo? Y ahí te activa el audio. Ahí te activa el audio. ¡Tía! Muy bien. Tía. Dime. Había un problema porque la niña lo tuve que hacer arriba porque no me cansó abajo. Ah, no importa. Quedó muy bien, muy ordenado. ¡Qué lindo! Súper. Súper, súper. Esta tarea no hay que subirla ya a Classroom. ¿De acuerdo? No hay que subirla. Así que, muy bien. Dígale a la mamá que le ponga un 7. Así, un 7. Te lo hiciste muy bien. Ay, Julián, mira, ahí lo vi. Los dibujos te quedaron geniales. Muy bien. Ya, Julián, dile a la mamá que te coloque el 7. Dile, mamá, colócame un 7. Sí. Muy bien. Martina, súper. Ya, el 7 ahí. 7, 7, 7. ¿La Isi también terminó? Bien. Isi, muéstramelo así. Para yo verlo en pantalla, así bien cerquita de la pantalla. ¿Qué pasó? Es que quiero mostrarle algo, tía. Ya, que me lo muestre. Sí, dale nomás. Ay, que quedó. Ya, mucho lejos. Ay, qué lindo. Ahí lo estoy viendo de más cerca. Es un xilófono. Qué genial. Para que practiquemos, tenemos que después poner más canciones. Sí, súper. Javier Farías, muy bien. Ay, que están escribiendo bien. El Renato también, súper Renato. Acuérdense que no importa que se demoren en hacerlo. Ya, lo importante es que lo hagan. Ya, voy a cambiarla mientras, ya. Para poder avanzar un poquito. Ay, muy bien. El Agustín Guiñez, súper. La Coni, muy bien. A ver, Coni, más arriba. ¡Eh! Muy bien. Muy bien. El Rodrigo también, la Coni. El Rodrigo, súper. Ya, el Camilo igual. Y ahí te vi a Camilo, súper bien. Justo te vi, justo te vi cuando me estaban levantando el cuaderno. Ya, y ahí me imagino que el Javier con la Josefina, la Julieta, ahí van a ir avanzando, súper bien. El Isaac, la Cristín va de a poquito, así que súper bien. Hola, Ju. Ay, te vi. Miren, el Christopher igual. Ay, ya, lo hicieron fantástico. Voy a avanzar aquí, ya. Acuérdense que les mando el power, así que no se preocupen. Ya, entonces hoy día aprendimos a leer y escribir nuevas palabras, ¿cierto? Y dice acá, miren ese loro, ¿qué está haciendo? Nos vemos en artes, ¿les parece? ¿Que nos vemos en artes? Muy bien, ahí veo el de la Agustín Menegas. Súper. Ya, chiquillos, los dejo terminar su tarea y nos vemos en artes para que recolecten sus materiales, ¿ya? Agustín, guiño, dime. De ahí, nos vemos, tía. Nos vemos de ahí, ya. Acuérdense de su... Y vamos a tener que pintar, así que... Ahí nos vemos. Vamos a tener que pintar y soplar harto porque es de aquí. Cuídense, nos vemos en unos minutitos. Chau, chau. 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 Chau.